muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de games in impact y el día de hoy pues bueno básicamente les traigo un evento que acaba de salir justo hace como unos 30 minutos aproximadamente y pues bueno donde bueno es un evento web donde necesitas entrar dentro del juego donde podrás ganar 40 protogemas y algo más de mora y materias así que nada vamos a ver cómo se tiene que hacer el evento vamos a darle comenzar rápidamente realmente en el evento chicos aquí viene la información si usted la quiere leer realmente lo que vas a hacer es conseguir tres recetas las cuales te va a pedir mijo yo que pues básicamente visite su página en tres opciones de ella y con las cuales pues bueno vas a obtener el beneficio de poder conseguir unos protogemas y algunos materiales como podemos ver aquí nos habla un poquito de vice o nos habla de que eres un doctor te trata ya saben la típica donde presentan al personaje nos enseñan las recetas nos enseñan todas las recetas que hay estas son las tres que nosotros vamos a hacer nos dan alguna pista de cómo hacer las recetas y obviamente las recetas aquí estas no son las correctas por lo cual bueno nos va a obligar a que nosotros visitemos pues prácticamente una de las páginas de mi hoyo vale ya sea algún evento de la página oficial el twitter facebook etcétera pero si usted no quiere hacer eso vamos a hacer las recetas yo ya las tengo hechas usted quiere pues básicamente copiarlas por aquí o bueno aquí les muestra cómo tienen que hacer esto tienen que darle clic aquí es la flor poner la florecita y y bueno en fin vamos a luego escoger esta bueno aquí te dice todo lo que hay que tienes que hacer bueno aquí te muestra si no mal recuerdo las recompensas que son 20 mil protogemas en más yo quiero cura ojalá fueran 20 mil produce dice un 20 mil morando de cristales 40 protogemas y a d y una de mejora de personaje vale y obviamente la foto del evento bien cuáles son las recetas aquí las tengo en pantalla tenemos la del maestro lu tenemos la del maestro perdón la del tío tian a perdón no les mostré la cantidad perdón aquí tenemos la cantidad como pueden ver es 1 1 2 2 1 porque solamente pueden poner 5 tengan cuidado de no confundirse porque si se confunden pues básicamente ya la regaron vale son solamente 5 y tienen que ponerlas en orden para que funcionen de izquierda a derecha siendo el orden y aquí tenemos la de la tipa hong du vale vamos a hacer la más fácil que es la del tío tuan y obviamente ya ustedes harán las otras para obtener más material vale en este caso una flor una flor dice gomita y demás en la 37 sale vale vamos a poner bueno aquí nos mandó una flor de chinchu obviamente ya nos obligaron a hacer una en específico tenemos aquí flor chinchu nos faltan dos calabacitas y dos colitas vale vamos a ponerla por aquí un segundito que me confundo dos calabacitas y dos colitas vale vamos a ver si sale en desorden según yo no debe salir en desorden y aquí le vamos a quitar esto para que no esté molestando le vamos a aceptar cara de frío vale y esperamos que se haga y ya nos sale la receta una vez que ya tengamos la receta pues bueno simplemente venimos a esta parte de aquí que deberían ser perdón la falta del tío tu van vale aquí te dice cuál es perdón me ha fijado que había que completar uno en específico vale de luz y del tío te van vale vamos vamos a hacer la de luz la de luz cual era déjenme ver para la de luz no lo hemos hecho hicimos la del tío tuan vale nos falta la de luz entonces la de luz va a ser esta cosita roja vale la cosita roja vamos a ponerla sería esto de aquí la cosita roja vale 2 tenemos la cosita verde y el s de kiki la cosita verde está de aquí y la flor de kiki cuántas de cada uno déjame ver quién lleva dos validamos dos cositas de esa verde ya debería salir correctamente vamos a ver si sale hecho y aquí me marca que ya la tengo para cambiar porque ya me salió vale ya me la detectó el sistema le dan a aceptar vienen aquí recogen sus productos género no nos falta una que sería la de la niñita si no mal recuerdo vale aquí ya tenemos eso y nos falta la de la niñita que sería la número tres que sería esta de aquí vale tenemos la receta que sería esto de aquí uno vale la cola del lagartillo la cola de lagartillo dónde está la cola de lagartillo le damos aquí para acá la cola de lagartillo una de panecillos y creo que son dos de esta espero no equivocarme y si me equivoqué pues bueno ya vale no no me equivoqué vale debería salir correcto ahí está a ver ahí está y sale la tercera tranquilamente y aquí está ya tenemos la parte del evento 40 protogemitas solamente tenemos que ir adentro del juego y ya tendríamos básicamente el evento el último es por si quieren sacar en este caso es por si quieren compartir el evento bueno ya les deja descargar descargar comparten el evento y les deja descargar pues esta pequeña foto por si quieren tenerlo de fondo de pantalla y nada chicos este ha sido el evento perdón por lo tardado pero bueno tenía que mostrarlo así que nada suscríbanse comenten compartir ya saben que como siempre aquí tenemos el evento venga nos vemos hasta la próxima